¡Cumpleaños feliz! Por todas las personas que han trabajado en el centro comercial durante los últimos nueve años, demostrando que el centro comercial multicentro partió la historia de Ibagué en 2, cambiando un estilo de vida en términos comerciales, pero sobre todo haciendo que todos los ibaguereños y en general los tolimenses incrementaran su calidad de vida. Nuestro gran cometido como centro comercial es ese, incrementar la calidad de vida de todos los visitantes, clientes, de la gente de Ibagué y del tolima en general. Bueno Elsa, bienvenida a las cámaras de cero estrés y hablemos un poco acerca de las actividades que se realizaron para conmemorar este aniversario. Bueno, en este mes de abril quisimos darle toda la importancia que se merece a las personitas más especiales de nuestras casas, que son los niños, con unos talleres especiales durante todos los días. Tuvimos talleres lúdicos de la mano de la Secretaría de Cultura y Turismo de Ibagué, de pintura, danza, teatro, audiovisuales, cosas tan culturales que lo queríamos implementar y usar en los niños porque queríamos fomentar esa cultura tolimense dentro de ellos. Esos talleres estuvieron acompañados de una emisora virtual para que ellos fueran DJs por un día. Y hoy celebramos el Día Internacional del Niño con todos ellos, entonces tuvimos actividades desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y la verdad los niños quedaron muy contentos y también tenemos un sorteo especial que es solamente para ellos, que vamos a tener la oportunidad de que uno de ellos se lleve la habitación de sus sueños. Bueno, Ja Manuel, hablemos de pronto, ¿cuál es el regalo más grande que el Centro Comercial le deja a la ciudad de Ibagué? Yo creo que el regalo más grande es la credibilidad en la ciudad. Yo pienso que el hecho de tener un centro comercial durante 9 años con el éxito que ha tenido es el regalo de decirle a la ciudad, creemos en la ciudad, creemos en los ibaguereños y aquí estamos. Sobre todo porque empezamos una segunda etapa, más o menos después del mundial, en la que vamos a tener una ampliación del centro comercial y eso lo que quiere decir es creemos en la ciudad, creemos en su desarrollo, creemos en su gente, creemos en su pujanza. Yo creo que ese es el regalo más importante que le podemos dar a la ciudad de Ibagué. ¿Celebrar 9 años debe celebrarse con las alturas? Por eso fue que una de las actividades también fue una quema de pólvora. Sí, una de las actividades principales de nuestro noveno aniversario fue un show grandísimo de juegos pirotécnicos durante más de 15 minutos, donde ya los tenemos acostumbrados a nuestros clientes, no podíamos hacer menos. Y además que es como una forma de agradecimiento por esos 9 años que han sido fieles con nosotros, que siguen acompañándonos. Somos el centro comercial número uno de la región y eso pretendemos seguir siendo, que estemos dentro del corazón de todos los tolimenses. Y la verdad es que este mes se vienen sorpresas muy, muy, muy buenas para todos nuestros clientes. Los invitamos a que estén muy atentos porque vamos a tener una decoración y un tema para nuestra siguiente temporada que va a causar mucho impacto en todos los ibaguereños. Bueno, ya para ir finalizando, invitemos a todos los clientes de Cero X3 para que sigan creyendo en el Centro Comercial Multicentro. El Centro Comercial Multicentro es su centro comercial. El Centro Comercial Multicentro, como dice su eslogan, es 100% tolimense. Los hemos acompañado durante estos últimos 9 años y como nos decía uno de nuestros ganadores de esta mañana, el primer ganador que tuvimos en nuestra alborada de aniversario, a las 6 de la mañana y un minuto, que se ganó un millón de pesos en bonos precisamente por ser nuestro primer comprador, nos dijo gracias a Multicentro por estos 9 años y ojalá sean otros 109 años más. Bueno, así celebran definitivamente los grandes ibagué. Como Cero X3, Multicentro también está de aniversario y también lo pueden vivir ustedes al mejor estilo de vida, Cero X3. Una cosa, una cosa.